¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Hernando y en esta oportunidad te voy a contar 10 experiencias que vas a vivir si eres Erasmus. Sí, a ti, a ti. ¡Qué calor, tío! ¡Qué calor! Es insoportable. Ahora sí, mucho más fresco. Bueno, lo primero que tienes que saber probablemente es que llegando a la universidad, llegando a tu salón de clases, te vas a dar cuenta que tus primeros amigos, los primeros lazos amicales que vas a hacer son otros Erasmus, ya que ellos también se encuentran en la misma condición que tú. El 99.9% de las personas que hacen un Erasmus hablan inglés por defecto. Así que si tú planeas hacer un Erasmus y no hablas inglés o por lo menos no puedes mantener una conversación fluida, va a ser un poco difícil que tengas relaciones amicales con otros extranjeros. Así que te recomiendo que comiences a estudiar inglés. Si vas a querer ligar con una chica, vas a querer entablar una conversación porque esa chica te parece muy importante o te gusta mucho y no hablas inglés, bueno, tranquilo, no se acabe el mundo, no hay problema. Vas a terminar aprendiendo a la fuerza, palabra por palabra, el idioma de la otra persona. Vas a salir a tantas, pero tantas discotecas que el dinero solo te va a durar para 15 días. Increíble, pero suele pasar. Yo recomiendo que sí, está bien que vayan a discotecas, pero traten también de darse tiempo para ir a algunos bares. Bares muy famosos que por ejemplo hay en Madrid. Ya que con ello somos parte de la cultura española. A los españoles y sobre todo a los madrileños les encanta ir de copas a un bar con sus amigos y compartir en un buen momento a diferencia de los extranjeros que les encantan las discotecas. Así que bueno, si vienes a Madrid yo creo que es lo importante que formes parte de la cultura y practiques algunos hábitos. Si vienes a Erasmus, lo más probable es que busques un piso. Por lo menos el tiempo de estancia en la universidad, aproximadamente 4 a 5 meses. En el piso que vas a estar vas a encontrarte con varias personas, otros Erasmus normalmente son 5, son 4 por piso. Pero el detalle es que siempre que quieres dormir y siempre que tienes algo importante que hacer al día siguiente, uno de tus amigos que está al lado de tu habitación está follando. Entonces, imposible dormir. Hablando ya de los compañeros de piso, quiero comentar que una de mis mejores experiencias las he vivido con mis compañeros de piso. Muchas veces para ti va a ser lo mismo. Vas a encontrar personas que también son de Erasmus, tienen la misma edad y muchas veces los mismos intereses. Por tal motivo vas a congelar muy bien y te vas a poder llevar muy bien. Vas a salir a fiestas, vas a salir a tomar unas copas, vas a salir a pasear, a conocer. También otras cosas que debes saber del piso donde vas a vivir es que cualquier día puede haber botellón. Botellón en Madrid por lo menos se denomina a hacer previas, hacer una previa, tomar licor y bebidas alcohólicas antes de ir a un establecimiento o un lugar público donde puedas divertirte. Algo que tienes que saber, y yo creo que ya lo estás pensando, si es que vas a hacer un Erasmus, es que no tienes ni a mamá ni a papá. Entonces, al momento de lavar tu ropa, creo que vas a dejar de lado el hecho de planchar. Ya que muchas veces no hay plancha en el piso, dependiendo cuánto pagues por él. Y si no, de verdad, planchar es algo muy, muy, muy tedioso. Creo que intercambiar pensamientos o intercambiar palabras, conocer otro tipo de culturas es muy importante. No solo porque digas, bueno, he estado en Europa, he estado en cualquier otro lado del mundo, sino que con ello tú puedes afianzar tus conocimientos, puedes ser una mejor persona cada día, aprender de los demás, forjar nuevas amistades. Cuando, por ejemplo, vuelvas o regreses a un país, ya tienes amigos, tienes con quién salir, tienes personas que conoces y eso es lo importante, ¿no? Asimismo, incrementar tu red social porque de acá a unos años seremos profesionales y tal vez nunca está de más poder hacer algún tipo de negocio internacional, un tipo de exportación, importación. Entonces, yo creo que es algo vital. Hacer el viaje es algo que vale la pena, obviamente por el lado del desenfreno también, pero por el otro lado también mantener la cordura y poder aprovechar al máximo cada centavo que se invierte en nosotros y con ello poder dar frutos en un futuro. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hernando me está preguntando cuál es la vida Erasmus, cuál es la vida Erasmus para mí, ¿dónde? ¿Qué es? Pues, para mí lo primero, creo que solo les dejo imaginar lo que pasó ayer, mirando eso. Se llaman ojeras, no orejas, porque era mi primera falta de este fruto o acento. Bueno, pues, bueno, la pregunta es, ¿cuál es la vida Erasmus? Para mí se resuma con una palabra, pues, bueno, una expresión. Aprovecharlo todo. Es decir, encontrar a personas, salir con ellas, compartir muchas ideas, o en muchos sueños, llevar un par de copas, un par de canitas, y, pues, creo que olvidé, o sea, olvidé yo una cosa muy importante, muy imprescindible, que es no ir a clase. ¿Por qué? Bueno, solo cuando tienes ganas, ¿eh? Porque yo estoy despertado para la mañana, tengo los ojos muy abiertos, con buenas ojeras, pero la etapa más difícil, salir de la cama. Entonces, ¿cuál es la vida Erasmus? Para mí, Hernando, aprovecharlo todo. Espero que te haya gustado este video, te hayas animado a hacer un Erasmus, y sobre todo, que le des like si te gustó. ¿Por qué? Tú ya sabes por qué. Espero que les haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!